Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Sesta número 1636, teléfono 238-8520. Este jueves se presentó un hecho de sangre en el barrio La Revolución. En el acto sicarial fue muerto el hombre identificado como Ferney Usme Mejía de 52 años de edad. La noche de este jueves sicarios acabaron con la vida de quien en vida fue conocido como Ferney Usme Mejía. El acto sicarial ocurrió en la carrera tercera entre calles 13A y 14 del barrio La Revolución. El hombre, de 52 años de edad que se movilizaba en una motobis color verde, fue interceptado al parecer por dos hombres que de varios impactos de arma de fuego acabaron con su vida. Usme Mejía falleció en el lugar de los hechos. Este es el segundo hecho de sangre en lo que va corrido del mes de septiembre. Ante esto, las autoridades solicitan a la comunidad que den información que pueda servir para dar con el paradero de quienes están cometiendo estos hechos violentos en la Ciudad Señora. Uy, de Nortado Loaiza, CNC Noticias Buga.